Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar hoy del Atlético San José. Un equipo que mañana jueves va a cerrar su quinta temporada consecutiva en tercera división. Lo va a hacer jugando a partir de las nueve de la noche en el municipal de Azuaga ante el Club Deportivo Azuaga. Puede poner el broche de oro a una temporada en la que se ha sobrepuesto a muchísimos problemas y sobre todo a la crítica periodística que le situaba prácticamente en descenso después de las ocho primeras jornadas. Se ha sobrepuesto, como decimos, y finalmente va a llegar hasta mitad de la tabla. Un Atlético San José, capitaneado por su técnico Javi Bayón, que ha mantenido la confianza en un grupo de jugadores jóvenes que le han resuelto muy bien la papeleta, sobre todo en una segunda vuelta espectacular. El San José va a cerrar el año jugando en Azuaga mañana a las nueve y comenzando a planificar la próxima temporada. Sería la sexta en tercera. Vamos a ver con qué material y vamos a ver también con qué entrenador. La idea del Atlético San José es proponerle a Javi Bayón que siga de nuevo la próxima temporada en el banquillo nazareno. Pero las intenciones del técnico es mantener un tiempo de espera para ver si tiene alguna oferta de un equipo de superior rango y si no, posiblemente podría valorar la propuesta de continuidad en el Atlético San José. Y vamos a ver también cuál es la plantilla de la próxima temporada. Los jugadores del Atlético San José, muchos, están dispuestos a quedarse en la actual plantilla, pero otros cuentan con novias, cuentan con ofertas o con intereses de equipos de superior categoría. Por lo tanto, el futuro sí es una incertidumbre. Lo que no es una incertidumbre ya es que el San José y el Extremadura no han llegado a un acuerdo para que el Extremadura absorba la cantera del Atlético San José. El entendimiento sigue siendo bueno, sigue siendo positivo, muy cordial. Las relaciones están mejor que nunca, pero cada uno va a seguir su camino de manera independiente. Por lo tanto, el año que viene el San José seguirá en tercera división y el Extremadura ojalá no esté en esa categoría y suba a segunda división. Recordamos que el cuadro de Marrero va a despedir la temporada regular jugándose la segunda plaza el viernes a las ocho y media ante el Jerez Club de Fútbol.